Tendría que pedir muchas disculpas Nada ha sido igual desde lo de Nueva York Vives una serie de cosas y de pronto se acaban No puedo dormir Y cuando lo hago tengo pesadillas Debe haber como cien personas que quieren matarme Solo espero poder proteger lo único sin lo que no podría vivir Mujeres Niños Horreros Algunos me llaman terroristas Yo me considero un profesor Primera lección Los héroes no existen Los héroes no existen Gracias por ver el video.